No llores por él, Blanca Palomita No llores por él, Blanca Palomita No vale la pena, él no te quería Jugó con tus besos, jugó con tu vida Tomando cerveza, a mí me lo decía Como era mi amigo, todo lo contaba Por eso no olvido que a ti te engañaba Mientras tú lo amabas, él solo pensaba Mientras mujeres tú no le importabas No, no sufras más Dame una oportunidad De demostrarte cuanto te quiero Y que a ese hombre tú olvidarás Y con tus pelos curar la herida Que lleva dentro del corazón Como era mi amigo, todo lo contaba Por eso no olvido que a ti te engañaba Mientras tú lo amabas, él solo pensaba En otras mujeres tú no le importabas No, no sufras más Dame una oportunidad Dame una oportunidad De demostrarte cuanto te quiero Y que a ese hombre tú olvidarás Y con tus besos curar la herida Que lleva dentro del corazón Más Jesus Y con tus besos curar la herida Y con tus besos curar la herida Y con tus besos curar la herida Yo creo que a esa mujer Gracias por ver el video